Mi producto favorito de alquimia es el aceite Reina de Ciclo. Pues o bien cuando salgo de la ducha, todavía con la piel mojada o húmeda, o si se me olvida o ya me he vestido, pues lo pongo como si fuera un perfumero, o las manos en el cuello. Sí, ya lo he hecho. Gracias por ver el video.